Bienvenidos a Disfruta Bonsai, hoy vamos a trabajar este apiceado abeto blanco la verdad que este lo vi y me gustó mucho este sería al frente, esta parte de aquí pero tenemos que quitar esta rama que tiene aquí porque nos fastidia toda la visión que podemos tener del tronco principal así que lo quitamos y tendríamos algo así esta tendríamos que bajarla quitaremos un poquito de las ramas que tenemos por aquí en medio bajaremos también esta y vamos a intentar jugar un poco con esto ya que la parte de la rama, de esta misma rama esa parte tendrá que desaparecer de ahí así que bueno, vamos a empezar y lo primero, lo primero, vamos a quitar la parte de aquí que no nos sirve de nada solamente para molestar ponemos pasta de catezante a ver donde he dejado yo la pasta vale herida tapada esta tendríamos que repasarla un poquito más a ver si esta es la primera esta es la segunda tercera tendría que salir de este lado y se buscaría una tercera a ver si esta lo más seguro que vaya fuera la segunda podría ser esta de aquí pero ya no vamos a ver muy finito del todo si pero nos va a tocar vale más o menos ya me estoy haciendo la idea de cómo vamos a trabajar esto vamos a ir vaciando por aquí en medio adiós adiós Pues si tenemos la primera y la segunda, nos quedaría la trasera. Esta de aquí, aparte de que sale muy abajo del todo, ya sabemos que va a salir fuera, ahí realmente no nos cubre nada de nada. Así que ya nos quedamos con esta que puede ser trasera. Aunque bueno, vamos a quitar primero la que seguro que no va a ser trasera, que es esta de aquí. Y vamos a ir dejando solamente las que sí que pueden ser. Vale, pueden ser esta de aquí, o esta de aquí, o esta de abajo, y creo que me he quedado con la de arriba. Así que es afuera. El problema de este árbol, es que conforme tocas una de sus hojas, te acabas clavando. El show tiene que continuar, vamos a ir bajando estas dos ramas, que incluso se me hacen demasiado altas. Pero es que tengo claro de que esta rama me la quiero quedar. Esta de aquí, tengo claro de que me la quiero quedar. O quedarme esta, o la de arriba, que es muy finita del todo. Que por cierto, de las gruesas aquí hay dos que nos va a tocar quitarlas sí o sí. Así que vamos a ello. Una por aquí, y otra por aquí. Esas ramas que cortamos realmente no estamos haciendo nada mal al árbol, ya que por ahí va a coger fuerza y nos va a servir luego para tener... Es más, la que hemos dejado, si no me equivoco, sale de ella, sí. Pero vamos a coger y hacerlo mejor. Vamos a repasarlo. Vamos a repasarlo. Bien, tiramos la de arriba. Desforme la pasta cicatrizante. Y lo que sí que vamos a hacer es en las que nos vayamos a quedar, vaciar un poquito las bases, porque las tienen muy llenas, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, esta de aquí no me convence para nada, y esta de aquí no me convence para nada tampoco. Sin embargo aquí hay un brote que me va convenciendo más. Porque si esta sale, más. A esta maceta le vamos a hacer un pequeño corte, que no es más que un corte para la rama principal, que pueda pasar por ahí. Así podemos tener una rama bastante baja, antes de trasplantarlo, porque luego cuando lo trasplantemos no sea tan baja. Es más, yo diría que incluso me va a tocar, porque en este sí que vamos a seguir la regla básica. Por ejemplo, mide 40 centímetros exactos. Ahora entonces deberíamos dejar que midiese unos 26 centímetros más o menos, unos 26 centímetros. Debería ser así de ancho. Dicho de otra manera, que nos pasamos por bastante. Nos pasaríamos unos unos 14 centímetros, así que esta habrá nos tocar recortarlas. Así que bueno. Vamos a ir viendo. Esta debería medir unos 13 centímetros. Bueno, vamos a alambrar las dos. Y con esta editaremos dos y medio creo yo. Este es del 1, este es del 3. El 3 es demasiado grueso para esto. El 1 y medio es demasiado fino creo yo. Sí. Bueno, la cosa va a estar entre el 2 y 2 y medio. O este. O este. El 2 y medio. Vamos a ver. Como vemos uno y como vemos el otro. Si encontramos. Yo creo que va a ser al final del 2 y medio. Aunque me va a costar un poquito más. Sí, 2 y medio. Que finalmente lo que más estoy viendo es que el 2 y medio al final es el que más acabo utilizando siempre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora que esto ya lo tenemos. Vamos a ver. 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 Un poquito. Es más. Estamos armando más de lo que realmente luego se va a quedar. Vamos a ver. Vale. Bueno, de momento se queda algo así. Esto lo vamos a quitar para que no nos confunda. Aunque mirad, esta me le ha quedado un segundo y os enseño lo que os decía. La idea sería, este brote que tenemos aquí, dejarlo para que tire la rama por este lado. Porque cuando aumente el tamaño de la rama, la verdad es que va a quedar bastante bien. A ver que esta habría que recortarla aún así un poquito. Y luego lo ideal sería quedarnos con esta y todo. Pero como no sabemos cómo va a evolucionar el árbol, lo que vamos a hacer hoy es hacer un trabajo preparando básicamente lo que es la base. Y las demás, como mucho vamos a bajar las que están un poquito más formadas, pero sin elegir aún con cuáles nos vamos a quedar. Y eso es lo que vamos a encargar de lo que va siendo la base. En ella vamos a tener que ir recortando y no sé dónde he dejado el metro, aquí. Esta que va a ser la primera, vamos a coger y medirla. Vale, ya sabemos por dónde tenemos que cortar. Vamos a coger mejor las tijeras. Esta que tira aquí abajo la quitamos. Esta que tira aquí abajo la quitamos. Este es el máximo de medida que se va a quedar cuando ya la hayamos trasplantado y lo máximo, así que esto no va a tocar estar detocando cada dos por tres, pero bueno, es lo que hay. Y esta ahora luego la subiremos un poquito para que se mantenga en esa posición. Ahora vamos con la segunda, que vamos a medirlo también. Y esta es por donde básicamente yo ya pensaba que iba a ser. En esta he acertado de pleno por donde iba a ser el corte. Y en esta como mucho, esa se va a ir fuera. Es lo único así que lo voy a hacer de momento a esa grama. Y ahora ya, esto tiene que hacer el triángulo. Pero además este triángulo tiene que ser más bien perfecto. Hacer una segunda medida. Está como mucho, es lo único que estoy pensando, así que se pueda hacer, por decirlo de alguna manera. Lo primero vamos a quitarle aquí, que tiene un montón de ramitas. Vale, lo que os iba a decir es que aquí lo que estoy viendo, que lo que nos va a tocar es ampliarlo bastante. Esta trasera ya está bastante bien, o sea, vamos a ir dejando la que tire y ya está. Pero luego el problema nos va a venir por la parte de baja. Necesitamos aquí que esta tire mucho. ¿Qué pasa? Que el ápice ahora nos tocaría coger y empezar a apelar un poquito. Esto al ser un abeto tampoco queremos que se quede algo así muy arce, por decirlo de alguna manera, porque no nos interesa. Un abeto siempre tiene la forma triangular perfecta. Tenemos un montón de ramas que nos van a ayudar, tanto aquí tenemos una que va a ser la delantera seguro. El brote este, si conseguimos que crezca, seguro, seguro que va a ser la tercera rama. La cuarta rama, estoy mirando entre esta, pero me parece muy baja, o la que tiene exactamente debajo. Así que este árbol realmente, a ver, perdona que se vea mejor, se está quedando así. Tiene la rama muy baja, así por eso yo pensaba que se estaba viendo en la cámara, pero no. A ver, para que lo veáis, se va a quedar así. Tiene que coger esta rama y crecer para cubrirnos un poco aquí, e ir progresivamente subiendo. Ahora lo que me voy a dedicar va a ser a quitar un poco las lacículas que vea que están secas. Porque esas lacículas no nos sirven para nada, y lo único que está haciendo es quitarle fuerza al árbol. Y impedirle bastante el paso de la luz, porque, aunque nosotros digamos, no, pero es que la luz va a tener de sobra, sí. Pero, cuanto más luz le dé, más posibilidades hay, por ejemplo, de que el brote ese que tenemos ahí, crezca. Y aquí, por cierto, habrá que quitar la rama que yo creo que va a ser la delantera, sin ninguna duda. Vale, pues voy a quitar también una rama de aquí, que es esta. O en medida de a mí que no, creo que esa va a ser el frente. Creo que lo que voy a quitar va a ser esta. Vamos a bajar un poquito el árbol, de tamaño, pero no pasa nada. Pero si lo vamos a hacer en vertical forma, no queremos que haya por ahí un movimiento extraño. Aquí está la bolsa. Pues sí, esa era la necesaria de quitar. Aunque hemos perdido ahora unos cuantos centímetros, la verdad que se ha quedado mucho mejor. Sé que la deforman no tanto, pero bueno, en cuanto a ramificaciones, dentro de nada va a tener bastante ramas preparadas. Preparadas para hacer de ápice. Aquí como mucho esta rama, pues iría sobrando un poco. Y la verdad que salen varias de ahí, así que esa que tiene bastante fuerza va a irse fuera. Esta ya luego habrá que bajarlas. Y cada vez pienso más que esta va a ser la cuarta rama. Estoy por bajarla ya y dejarla bien colocada. Esta va a ser la delantera, así que sin problema. Pues sí, voy a coger y voy a alambrar esta con, 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 con. A ver, esta es la delantera. Cuarta rama. Faltaría aquí, bueno, esta puede ser la quinta rama. Así que esta es la más segura que le toque irse. De momento vamos a alambrar esta. Con esta la dejamos baja por si acaso, aunque sale del mismo punto. Si es mejor, la quitamos y alambramos. Y esta, esa, ahí fue esa que a la de arriba. Vale, y esta para alambrarla. A ver. Queremos que nos cubra este lado. Alambramos con esta. Y quedaría bastante bien, la verdad. Pues esta va a necesitar un... Yo diría que uno y medio, pero voy a mirar. Uff, me parece demasiado grande para lo que hay aquí. Vale, voy a poner uno, finalmente. A ver dónde está. Aquí el problema siempre es el mismo, que no es el encontrar el extremo. Al final acabas sacándolo del medio siempre. Vale, yo pienso que con esto ya habría suficiente. Vale. Y ya está. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya va quedando menos A ver... Pues me da que hemos cogido uno y va a necesitar el uno y medio... No, espera, no lo voy a necesitar, si esto lo bajo así... Vale, sale bonito, un pequeñito de alambre... Y listo... Con este pequeño trozo de alambre lo que vamos a hacer al final va a ser engancharlo... Me estoy pinchando muchísimo... Hacemos aquí un agujerito... ¡Gracias! 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 Y este cortamos la parte de aquí y ya está... Pues bueno, así se quedaría de momento... La trasera de momento está bastante baja... Pero bueno, está en un punto intermedio entre la primera y la segunda... Luego aquí sale la tercera... Y la verdad que poco a poco va cogiendo ellas de la forma que se va necesitando... Luego... Esta ramita... Esta ramita la debajaremos... Supongo que será la que será la... Primera, segunda, tercera, cuarta... La quinta rama... Para ir cubriendo... Y esta trasera la que tendrá que ir cubriendo... O esta... Estas zonas... Para que no se queden muy despobladas tampoco... El árbol por lo general parece que va a estar bastante bien... Aquí quizás... Hay una rama... Que sobresale a las demás y... Sale muy bien para atrás... Ya casi... Casi ni se ve... Pero tenemos una al lado que... Entonces, de momento esas las vamos a dejar... Porque no nos molestan para nada... Vamos a ir poco a poco... Y con buena letra vamos a quitar... Pero si, las arcículas que veamos que están secas... O medio secas es mejor quitarlas... Básicamente... Para que no vayan cogiendo... Nada de energía... Sobre todo... Ya no por la energía en sí... Sino... Porque el árbol tenga más capacidad de absorber la luz... Ya que el árbol algo que necesita... Y más... Una... Una... Una betu... O un pino... Lo que más necesitan son luz... Porque a nosotros quizás no nos parece mucho... Porque dicen... Bueno... Unas arcículas que... No es nada... Vale... No es nada... Pero realmente para el árbol... Es la diferencia entre... Que una... Otra hoja se seque... Ya tiene dos hojas secas... O puede dejar... Que siga absorbiendo luz... O puede dejar... Que siga absorbiendo luz... Y quitarlas también... Y quitarlas también... Es más... Este ahora... Mira... Para que veáis lo que hago normalmente... Cuando veo que está... Como este que está en sustrato... Negro... Lo que podemos hacer... Lo que podemos hacer... Es lo siguiente... Lo giramos... No le hacemos realmente nada... Eh... Nada malo al árbol... Y nos hemos quitado... Un montón de arcícula vieja... Que teníamos... Eh... En el sustrato... Esto con la... Eh... No lo hagáis... Porque si no... Puede que lo más seguro... Que os toque volver... A echarle tierra al árbol... Y lo más seguro... Que pueda morir... Pero con sustrato negro... De este que ya está... Más que apremazado... Si que lo podéis hacer... Vamos a ir sujetándolo... Ya que están... Algunas... Demasiado... Bien cogidas... Y eso que están secas... Seguimos quitando... Si vemos algún blote... En la base... Eh... De algún... De alguna rama... Que nos vayamos a... Eh... A quedar... Siempre la podemos quitar... Porque lo único que nos va a hacer... Va a ser quitarle fuerza... A la rama... Que nosotros... Si que queremos conservar... Por ejemplo... Aquí... Tenemos uno... Tiramos... Y listo... Incluso... Podemos quitar de ahí... La cícula... Si queremos asegurarnos... De que no salga nada... Podemos quitar de las bases... La cícula... No tiene ningún problema... No le vas a dar... Ningún disgusto... Ni nada... El árbol... Ya... Lo que vas a conseguir... Es que el árbol... pueda estar más sano... Porque tú... Lo puedas controlar mejor... Lo que pasa en él... Buenas noches... Los ojos... No temー... Escuchemos... Seguimos quitando Si se nos ha llenado con un poco de pasta cicatrizante Es mejor que la quitamos ya antes de que se seque Porque si no luego no va a coger igual No va a agarrar igual de bien las Acículas o lo que queramos coger con las pinzas Y a ver aquí Esto también Aquí pasamos un poco así Aquí lo pasamos así Y la verdad que el árbol Bien visto, ahora mismo está bastante bien A mí los abetos la verdad que me gustan mucho Para qué negarlo Pero verlo como está Y todo va muy bien Tiene bastante conicidad Es más, la conicidad ahora tengo más que claro Que lo va a coger de por aquí abajo Porque teniendo estas tres ramas Tenemos un sitio donde tiene que alimentar mucho por abajo Entonces También el árbol dice Hostia, pues yo tengo que coger Y mantenerlo Que esto no se caiga ni para un lado Ni para otro Y se mantenga completamente recto Lo que va a hacer es engordar mucho la base El engordar mucho la base Bueno o malo Bueno y malo ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor Nosotros ya no estamos planeando Como esta primera Esta segunda Y esta tercera A lo mejor luego me toca Cambiar Esta Quitarla Esta Quitarla Esta Quitarla Y el brote este Que sea el primero Esperemos que no Pero es una posibilidad Y bueno De momento Lo que vamos a trabajar Va a ser esto Solamente Aquí hay tres ramitas A ver Aquí hay una que es bastante fuerte Pero Bueno no Tenemos este El brote de aquí Vamos a quitar una rama más Porque tiene mucha fuerza Tiene mucho grosor Y para estar donde está No nos sirve O bueno De momento Se va a quedar algo así Es más Me están dando ganas Por como se está quedando De dejarlo De esta altura Creo que serán unos 38 Centímetros 39 37 centímetros Pero es que Se queda muy bien Muy compenetrado Luego con lo que va Con lo que va a medir A ver Va a trocar es mejor Final de la rama Se queda muy compenetrado Porque es que Si no se quedaba muy Vamos a dejarlo así De otra manera Le está Está dando La impresión De que el árbol Es muy viejo Porque es la impresión Que vamos a dar Pero También como que Es muy Muy estrecho No sé Es la impresión Que da De esta manera Se queda Como un triángulo Pero Lo que sea Un abeto Básicamente Triángulo del abeto Vamos a limpiar Un poquito más Esto de aquí De donde hemos quitado Las ramas Antes Y así Está mucho mejor Porque encima En la parte trasera No nos importa mucho Porque tampoco Se ve mucho Y además Esa parte Le tenemos ya Un que rama Cubrir La que va a ser Con esta Así que Tampoco O incluso Siendo eso Lápice Capaz de que Subimos esta Un poquito Y ya no se ve Así que Eso no me preocupa Mucho Vamos a echarle Eso sí Que para eso sí Que me preocupa Vamos a echarle La pasta cicatrizante Que no decida Retirar savia Ni nada Y lo he dicho Yo creo que Este árbol Va a ser Y luego Cuando Lo tengamos Ya bien desarrollado Y todo va a ser Una pasada Eso sí Me tocará limpiarlo O meter un buen cepillado Porque esto Tiene más tierra En el tronco Que en el sustrato Supongo que Cuando lo compré Estaría muy enterrado O algo Y no daba esa impresión Pero poco a poco Lo vas viendo Y sí Porque quitas Algunas partes Que piensas Tal Me estoy llevando Una rama Y no Lo que he llevado Es un montón De tierra Sí Tierra En muchos sitios Hay que parece Un pequeño bollo Es tierra Vale Le voy a meter Ya un pequeño cepillado Siempre un cepillo De dientes Guardadito Hay que O que ya esté gastado O incluso mejor Si es de algún sitio Que digáis Bueno No lo voy a utilizar Para nada Porque tengo Por ejemplo Uno eléctrico Pues Es mejor Utilizarlo Para esto Porque básicamente Es un cepillo De nylon No es otra cosa Ya lo que parece Más bien Es que tuvo En algún momento Una herida Pero se cerró Pues con esto Y un bizcocho Esta mañana A las 8 Yo creo que esto Ya se ha acabado De momento Se va a quedar así Esta rama De momento Va a ser lo importante Algunos pensáis Estar Es que esas ramas Son muy bajas No os penséis Cuando habéis visto No me acuerdo Donde fue Fue en un viaje Que hice Vi uno Que era natural Y las ramas Ellos Los abetos Los tienen Muy bajo Entonces En este árbol Si no Siendo de unos Vamos a poner Que es los 40 centímetros Deberíamos de tener La primera A los 12 centímetros Algo así Pero es que Si no Si nos quedamos Con mucho tronco Pero no es un abeto Un abeto Tiene que tener Las ramas Super bajas Simplemente Imaginaos Cuando ponéis El árbol En casa Cuando ya es Navidad Ese árbol Que básicamente Intenta imitar A uno Las tiene Las ramas Super bajas Y bueno Por lo dicho Espero que este vídeo Os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo